El 12 y 13 de enero de 2012 se realizó en la sede del Congreso Nacional en Santiago el Seminario Internacional sobre Transparencia y Providad en el Congreso y los Partidos Políticos, organizado por la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. El evento, inédito en Latinoamérica, convocó una extensa lista de expertos, académicos y representantes de congresos extranjeros, incluido el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. En la jornada inaugural, el presidente del Senado, Guido Girardi, puso al año 2011 como un espejo del mundo que viene, con importantes cambios de paradigmas y una agenda impuesta por la ciudadanía. Un atributo esencial de la democracia es la transparencia. Los ciudadanos eligen autoridades y tienen derecho entonces a saber qué hacen sus representantes. Deben recibir información clara, precisa y oportuna respecto a todo tipo de decisiones y medidas políticas y administrativas. ¿Para qué? Para poder controvertirlas, para poder cuestionarlas, para poder apoyarlas, para poder mejorarlas, para poder deliberar, para de verdad construir democracia y ciudadanía. En una de las mesas de trabajo del primer día de seminario, la discusión giró en torno a la política de datos abiertos y el uso de la tecnología de la información al servicio de la transparencia legislativa. Estamos migrando desde el web de información hacia el web de datos. Es una nueva filosofía que está en proceso de instalación y va a estar evolucionando por mucho tiempo, pero le da poder a los ciudadanos. Pasamos de los buscadores a las personas que son los que van a ser las mallas relacionales de los datos. La apertura de la segunda jornada estuvo a cargo del ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Laroulet, quien anunció el envío por parte del Poder Ejecutivo de importantes proyectos de ley al Congreso para regular temas como el lobby y el funcionamiento de los partidos políticos. El objetivo de avanzar, de mejorar nuestra democracia, pasa en forma sustancial por construir una institucionalidad que vaya reforzando el concepto de la transparencia. Una de las mesas que generó mayores expectativas fue la que protagonizaron los presidentes de los partidos políticos chilenos, quienes analizaron el estado actual de la democracia interna en sus colectividades y propusieron mecanismos para perfeccionar el sistema político actual. Finalmente, el seminario fue clausurado por el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, Hernán Larraín, quien explicó algunos de los compromisos asumidos por los asistentes al encuentro. Tenemos la voluntad de lograr la aprobación y el acuerdo de ustedes de una declaración de Santiago con el propósito de buscar compromisos de acción concreto que quisiéramos llevar adelante. Nosotros queremos continuidad de lo que aquí estamos haciendo y por lo tanto entendemos que este seminario es un punto de partida, es comprometernos a generar una red parlamentaria.